¿Qué es la responsabilidad del gobierno de Honduras? No reconocen ese esfuerzo que estamos haciendo. El día de hoy más de 30 mil docentes no han recibido su décimo cuarto mes de salario y no digamos de los 62 mil docentes que no hemos recibido el salario de junio. Esto es injusto y no es injusto porque se trata de los maestros, sino que es injusto porque estamos trabajando, estamos funcionando, estamos dando lo mejor y no recibimos a cambio ese reconocimiento del gobierno que ha sido únicamente a nivel de pago de salarios. Entonces nosotros hacemos un llamado a la Secretaría de Finanzas, al señor ministro, para que pongan la mano en la conciencia y que en vez de estar desviando los fondos del gobierno o del pueblo hondureño para hacer compras de dudosa reputación, entonces que se dediquen a pagarle tanto a los empleados de salud como a los empleados de educación. ¿Y qué pasó con la promesa que hizo la ministra de Finanzas, el mismo secretario de Educación, el gobierno en sí, de que a partir del 16 de este mes se les iba a estar cancelando el aguinaldo y el salario correspondiente? Es que todo el gobierno de Honduras, toda la administración pública se caracteriza por la mentira. Y entonces en ese plan de mentiras que tiene el gobierno nos incluyeron a nosotros en la cuestión de los pagos. Ahora se están inventando que hay que traer fondos del extranjero de ninguna forma. En el país hay dinero porque ningún país abandona su reserva. Y precisamente cuando los países tienen reservas precisamente para cancelar estas situaciones que se están dando ahorita. Dinero hay, lo que falta es voluntad política de parte del gobierno de Honduras de hacer efectivo el pago de los maestros. Siempre ha sido el objetivo del gobierno estar en contra del magisterio y de esta forma ahorita lo están demostrando. ¿Por qué? Porque no podemos salir a las calles, porque no nos podemos organizar, pero va a haber un momento que sí vamos a tener que organizarnos y independientemente de que nos podamos enfermar o no, vamos a salir a las calles a exigir nuestros derechos. ¿Es un acto de demagogia del gobierno, del secretario de Educación, ofrecer un bono al sector magisterial por el trabajo que han estado haciendo a través de internet con los alumnos? Mire, es que están haciendo un ofrecimiento que no tiene sentido. En primer lugar, ya hay una ley aprobada que obliga al estado de Honduras a dotar de internet a los alumnos y a las alumnas y a los profesores. ¿Por qué un bono? Ese bono, si tienen dinero para dar el bono estudiantil, lo deberían de dar para los compañeros docentes. O sea, que paguen a los docentes, no que no den bonos, sino que le paguen a los docentes los que tienen que pagarles. Pero hay una ley que ya fue aprobada en el Congreso Nacional que emitió el profesor Edgardo Casaña y la misma no ha sido publicada, mucho menos se ha hecho efectiva. Sí, por lo mismo, porque no quieren hacer efectivo, no quieren hacer efectivo por no trastocar los intereses de las transnacionales de comunicación. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes como docentes, Edwin, y como dirigencia magisterial? No, en primer lugar, continuar con nuestro proceso educativo. No vamos a suspender la educación del país, pero sobre todo ya vamos organizándonos poco a poco para exigir del gobierno ya en las calles, porque ya basta de que estemos en las redes sociales, ya basta que estemos en los medios. Ahora, de la cuestión teórica a la praxis. Entonces, definitivamente no hay una lucha que se pueda librar si no es en las calles. ¿Represión para los docentes, represión para los médicos, represión para los sindicatos de parte de este gobierno en plena pandemia? Represión para todo el sector público, pero no hay represión para aquellos que se están robando los fondos del Estado, descaradamente. Tanto allá hay dos, el de Copeco y el de Inves, que no deberían estar destituidos, deberían estar presos por sus actitudes. Pero el gobierno no lo hace.